Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, el capítulo número 55, de la serie, Dango. Donde veremos que pasará luego del abrazo, que le diera Shizui a Sakura. Pero sin más disfruten del video. Shizui es una chica popular en el clan. Shizui. Muchos se le declararon. Pero ella las rechazó a todos. Tal vez, ella cree que se merece a alguien que tenga el mismo nivel de popularidad. Como Itachi. Y no como yo. Que soy huérfano y no tengo nada. Ella es estúpida. Porque creo que eres atractivo. En serio. ¿Por qué piensas eso? Eres alegre. Y siempre echas energía positiva. Eso me recuerda a Naruto. Pero eres un Uchiha. Así que también me recuerdas a Sasuke. Naruto y Sasuke. No estoy ni cerca de sus calibres. Los veo los dos en ti. ¿Qué chico tan humilde? ¿Qué tienes programado hoy? Tengo un turno de mañana en el hospital. Salgamos juntos. Primero me ducharé. Ok. ¿Dónde está? Oh. Aquí está. No planchas eso. ¿Para qué? Normalmente no plancho mi ropa. Dame eso. Eres demasiado perezoso para plancharlo. Serás una esposa terca. Ahora. Ya lo veo en tu cara. Deja que sea así. Aún así. Itachi es muy afortunado. Itachi es muy afortunado. Por cierto. Ayer sentí el chakra de Sasuke. Sí. Hemos hablado. Y... Se acabó. Dijo cualquiera que sea la razón del matrimonio arreglado. Todavía elijo ponerme del lado de mi clan. Indica claramente que ya renunció a nuestra relación. Ya probó ese matrimonio político al mismo tiempo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.